Gracias a todos, hace mucho ya que no nos vemos, íbamos en una gran gira el año pasado, pero bueno, por razones obvias no pudimos, pero siempre hay un mañana y siempre hay una nueva oportunidad, así que supongo que nos vamos a estar viendo pronto, fines de este año, el año que viene, quién sabe, se viene un nuevo disco, nueva música, ¿se viene un nuevo disco? Viene un nuevo disco, una nueva era, ¿se viene un nuevo disco o quién sabrá? Viene, 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 ¿qué será, qué será? Eso nadie nunca lo sabrá, ¿vamos? Vamos, vamos. Viene, viene, ¿qué sé, quién está? ¿Cómo olvidarme de eso? Ya me voy a olvidar como un diamante Me llaman a brillar la eternidad de lo hace antes Me suelen los sucesos por venir, es mi manera Te van a hablar, te van a dudar Es el vil y tal, lo que quieren tener Como un rayo estás, despiadado va Es el fuego en dos, el mundo es tuyo Y nada más, y nada más ¿Cómo olvidarme de eso? Nunca me voy a olvidar como un diamante Me llaman a brillar la eternidad de lo hace antes Me suelen los sucesos por venir, es mi manera Me llaman a brillar la eternidad de lo hace antes Me llaman a brillar la eternidad de lo hace antes Me suelen los sucesos por venir, es mi manera Me llaman a brillar la eternidad de lo hace antes Me suelen los sucesos por venir, es mi manera Me llaman a brillar la eternidad de lo hace antes Me llaman a brillar la eternidad de lo hace antes Me llaman a brillar la eternidad de lo hace antes Me llaman a brillar la eternidad de lo hace antes Me llaman a brillar la eternidad de lo hace antes Me llaman a brillar la eternidad de lo hace antes Me llaman a brillar la eternidad de lo hace antes Me llaman a brillar la eternidad de lo hace antes Me llaman a brillar la eternidad de lo hace antes Me llaman a brillar la eternidad de lo hace antes muchas gracias